El nombre de Omar Chaparro se convirtió en tendencia en redes sociales este martes, 26 de febrero, luego de que saliera a la luz el tráiler de Pokémon, Detective Pikachu, pues el comediante hace una aparición especial en esta cinta. En esta filme live-action, protagonizada por Justice Smith y Catherine Newton, se basa en el videojuego del mismo nombre y en su versión en inglés la adorable voz de Pikachu es la del actor. El público de inmediato reaccionó cuando Omar compartió el tráiler en su perfil de Twitter, donde además de felicitaciones, avisó que se estrenará el 10 de mayo la cinta en la que interpreta a un entrenador Pokémon. Película, estreno, live-action.